Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Continuamos con la lectura del libro La Oración Gran Medio de Salvación de San Alfonso María de Ligorio. En las oscuridades del espíritu, en las miserias y peligros en que tenemos que vivir, solo hallamos un fundamento para nuestra esperanza, y es el levantar nuestros ojos a Dios y alcanzar de su misericordia por la oración nuestra la salud eterna. Lo decía el rey Josafat con estas palabras. Puesto que ignoramos lo que debemos hacer, una sola cosa nos resta, volver los ojos a ti. Así lo practicaba el santo rey David, pues confesaba que, para no ser presa de sus enemigos, no tenía otro recurso sino el acudir continuamente al Señor, suplicándole que lo librara de sus asechanzas. Así dice, Al Señor levanté mis ojos siempre, porque me soltará de los lazos que me tienden. Se pasaba la vida repitiendo, también, Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y soy pobre. A ti clame, Señor, sálvame para que guarde tus mandamientos, porque yo nada puedo, y fuera de vos nadie me podrá ayudar. Eso es verdad, porque después del pecado de nuestro primer padre Adán, que nos dejó tan débiles y sujetos a tantas enfermedades, habrá uno solo que se atreva a pensar que podemos resistir los ataques de los enemigos de nuestra alma y guardar los divinos mandamientos, si no tuviéramos en nuestra mano la oración, con la cual pedimos al Señor la luz y la fuerza para observarlos. Blasfemó Lutero cuando dijo que después del pecado de Adán, nos es del todo imposible la observancia de la Divina Ley. Cancenio, otro hereje, se atrevió a sostener también que en el estado actual de nuestra naturaleza, ni los justos pueden guardar algunos mandamientos. Si esto solo hubiera dicho, pudiéramos dar sentido católico a su afirmación, pero justamente le condenó a la Iglesia, porque siguió diciendo que ni tenía la gracia divina para hacer posible su observancia. Hasta aquí este trecho. Es impresionante cómo la oración es el consuelo de los tristes, es el consuelo de los afligidos. Nunca jamás nosotros debemos desmayar en la oración. Y solo son aquellos que se apartaron de Dios, como algunos herejes que se han mencionado aquí, que se consideran como hombres que tienen la voz de Dios en sus labios y dictaminan cosas que son como que la voluntad de Dios, según ellos. Estos herejes desprecian el poder de Dios, aminoran el poder de Dios. Lo relegan al poder de Dios. La oración diaria, perseverante, hace que nosotros podamos cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Hay que ser firmes en la oración. Y sobre todo, ya saben ustedes, la oración del Santo Rosario Diario de la Virgen María. Rezando y pidiendo por aquella situación complicada, sobre todo hablemos de un pecado que no puedo dejar, que me esclaviza, porque el pecado esclaviza, el pecado domina a la persona, sobre todo cuando es un vicio. Si nosotros pedimos con perseverancia, rezamos con empeño y no desmayamos con bellodía, ese pecado desaparece de nuestro horizonte. Pero, cuidado, si disminuimos o aflujamos en la oración, este pecado puede volver a galope, y ha ocurrido en cuantas ocasiones. Pero confiemos en la Santísima Virgen, pidámosle a ella para que siempre tengamos la oración en nuestros labios y no desconfiemos del poder de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. ¡Salve María! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!